¿Cómo diseñar un jardín terapéutico? Prepárate para liberar el extraordinario potencial del diseño de jardines terapéuticos con nuestro curso innovador. Adéntrate en un mundo en el que la naturaleza se convierte en una poderosa herramienta de sanación y bienestar. Sumérgete en el arte y la ciencia que hay detrás de la creación de espacios cautivadores y transformadores. Descubre el poder del compromiso comunitario y la sinergia transformadora del arte, la música y las actividades. Sé un visionario, creando entornos inspiradores y reparadores. No te conformes con lo ordinario cuando puedes crear lo extraordinario, diseñar con un propósito y transformar vidas.